Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, leí a Eva, vais a perdonar que me emocione, porque me pude hacer una fotografía yo solo en el puente de Carlos. Compré una postal, porque entonces las fotografías se hacían con carrete, era una cámara, una práctica creo que era de Alemania Oriental, y no podía revelar las fotos porque entre que las revelaba se las mandaba a Eva o hubiera llegado yo antes a España. Y de hecho llegué antes que la postal que le envié desde el puente de Carlos diciéndole que algún día volveríamos. Y la verdad es que hemos vuelto tres veces. Así que nos encantó Praga, yo estoy encantadísimo con el premio, pero sobre todo lo realmente importante de este premio es que República Checa se convierte en un país que es para todos. Es tan hospitalario que quiere ser para todos. Y espero que con este premio se demuestre, además de con mis vídeos, que bueno, de los casi 11.000 mails que recibí el año pasado, mucha gente me pregunta sobre cuestiones concretas de República Checa para ir con silla de ruedas, incluso algunos me cuentan lo bien que se lo han pasado, pues primero viendo mis vídeos y luego comprobando que efectivamente se podía disfrutar en aquel país. Así que muchísimas gracias, yo encantado de la vida, ahora ha llegado mi momento narcisista, de comentarlo por ahí. Gracias, gracias. Es muy bonito poder hablar de la belleza de un país. Y es muy emotivo que un país hable de ti. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo.